Y estos tres personajes que están sentados aquí en la mesa, lo cual me da mucho gusto saludarlos, dicen, yo quiero ir bajo la figura de Independientes, que es, les van a pedir los apuntes de historia, tu ADN 1, 2 y 3, ¿no? Este, la declaración de tu abuelita cuando naciste. Tres libros leídos. Pedro Ferriz Lecón, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Enrique? Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y Emilio Álvarez y Casa, ¿cómo estás, Emilio? Buenas tardes, un saludo a los hueseros que van ahí en la tarde en el auto, un abrazo. Que vayan preguntándole a la gente a los hueseros de aquí, Doña Jovita va a estar muy pendiente de Jovita. Las preguntas, claro que sí. Los Independientes en el Hueso, y ahí va lanzando sus preguntas, pero rudas, ¿eh, no? Tampoco queremos suavidades, ¿verdad? Preguntas ruditas. Estamos en el Hueso, ¿no? Bueno, ustedes quieren el Hueso, nosotros ya los tenemos. Pero este es con W. A lo mejor por ahí podríamos empezar, fíjate. Ya llevamos dos sexenios del Hueso. No queremos el Hueso, es lo que menos queremos. ¿Por qué quieren ser presidentes de México? Esa sería la primera gran cuestión. ¿Por qué un ciudadano de repente se levanta un día y dice, ¿sabes qué, ma? Hoy quiero ser presidente, me quiero ser presidente de México. Cuando toda la gente está hasta la madre de los partidos, del sistema político, etc. ¿Por qué un ciudadano dice, no, no quiero partidos detrás? Pues eso mismo se le pasó por la mente a Enrique Peña Nieto en algún momento, ¿no? Habrá dicho, ¿sabes qué, ma? Quiero ser presidente. Y llegó a hacerlo. Lo mismo le pasó a Calderón, lo mismo le pasó a Fox, lo mismo le pasó a Cedillo, nos vamos para atrás. Lo mismo le pasa a cualquier mexicano que por el hecho de serlo puedes votar y ser votado. Y esto, si nos hace fuera de los partidos y nadie nos está dando cuerda por detrás en la espalda, yo pienso que tenemos todo el derecho y al mismo tiempo la obligación. Ahora, esto es nuevo, porque antes esta figura no estaba legalizada, pues, formalmente, ¿no? Yo soy un político, yo soy un político, no renego, al contrario, me siento muy orgulloso de mi profesión. Es Gerardo Fernández Noroña. Es Gerardo Fernández Noroña, este, yo tengo una amplia militancia, yo me apurlo de mí mismo, yo le di los mejores años de mi juventud al PRD, fui fundador del PRD, desde noviembre del 2008 no tengo partido, he estado construyendo una candidatura independiente izquierda a la presidencia. ¿Ocho años sin partido ya? Sí, voy a cumplir ocho años, nueve ya, voy a cumplir, en noviembre de este año. Claro, este año, nueve. Nueve de noviembre de este año. Y yo me planteo tres hazañas, ser candidato a la presidencia, que está difícil sin partido, porque requieres millón y medio de firmas, te piden ocho y treinta y dos mil, pero como son muy trácalas los del INE, millón y medio. Y luego, ganar la presidencia sin partido, que está complicadísimo. Sí, dos de la vela y de la vela dos, decía mi abuela, se da cuenta. Y, este, y abrir un nuevo camino para la humanidad de México, yo estoy convencido que hay que cambiar el sistema económico, entonces yo soy de profesión político, reivindico la política, creo que debe la gente participar en política y que debe estar al servicio de la gente. Emilio Álvarez y Casa. Mira, Enrique, te lo digo en tres ideas. En mi trabajo, recorriendo el país, en defensa de los derechos humanos, yo ya me cansé de ver gente llorar en este país. Gente que tiene familia de desaparecidos, gente que es víctima de extorsión, gente que está buscando justicia y no la encuentra. La segunda es, apostamos a la transición democrática, y pensábamos que el PRI era un partido político, y tarde y mal descubrimos que es una cultura política que ha permeado, en general, una partidocracia que hace las cosas igual. Se apoderaron de nuestro dinero, de nuestras instituciones, nos traicionaron, y me parece que no nos merecemos esto. Y la tercera es porque, esencialmente, este país funciona porque todos los días hay gente que se para a darle desayunar a sus hijos, porque se va a trabajar, aunque transporte dos horas, y ahorita va dos horas de regreso a su casa, o porque tiene la esperanza de que sus hijos tengan una situación mejor que la que vivieron ellos. Y esa gente en la que yo me encuentro, yo no he militado en ningún partido político, creo que tiene todo el derecho de responder de manera propositiva a la crisis de representación. Yo he viajado y le he preguntado a la gente si se sienten representados por los partidos políticos en México. La mayoría dice que no. A la mayoría no le gusta lo que pasa en el país. Y casi nadie cree que México es un país libre de corrupción. El diagnóstico es más o menos claro, Enrique. El problema es que no estamos teniendo una respuesta, ¿no? ¿Creen los tres que estamos en un país, ahora sí que, citando al clásico, que está al borde del despeñadero? ¿Cómo dice México? Mira lo que pasó hoy con la intervención, ¿no? Bueno, el espionaje contra periodistas. Contra periodistas. O sea, es que es la más acabada expresión de un gobierno autoritario, que en lugar de defender, investigar las muertes y amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos, utiliza los recursos públicos para espiar a los periodistas, a sus familiares y defensores. Cada licencia que consiguió el gobierno mexicano para espiar a estas personas, a Carmen Aristegui, a Lórez de Mola, a Mario Patrón del CDH, a todos, 1.4 millones de pesos. 1.4 millones de pesos. Acá sea cualquier político. Nada más, yo creo que, Emilio Álvarez y Casas, se queda corto en una parte, que seguro compartirá, que es, que te expíen como opositor es totalmente ilegal. Que te expíen como voz libre es absolutamente abominable, pero tú sabes que estas cosas pasan, no deben suceder, y hoy están desenmascaradas. Pero que expíen a tu hijo menor de edad. Sí, no. Es un acto infame. Es un acto infame. Es un acto infame. La maestra habla de donde llega. Es un menor. Es un menor. No, no, tu esposa todavía es un adulto. Es una vileza. Eso te plantea que los tipos tienen tal nivel de perversidad, que estaban viendo a ver qué metía de patas hacía el muchacho para chantajear a su madre. No, no, eso sí ya es, me parece. Es totalmente fuera de lugar. Aparte, ¿saben qué? Yo pienso que cualquier, me lo decían hoy en las redes sociales, algunas personas que me comentaban, es que todos los países, sus gobiernos, tienen estructuras de espionaje. De acuerdo, nada más que para qué, para aquello que haga que el Estado funcione mejor. Es decir, temas de seguridad nacional, ¿no? Temas de seguridad nacional, pero no enemigos, opositores, o sea, si Gerardo se le avienta a Peña Nieto, en el momento en que Gerardo se le avienta a Peña Nieto, o yo, Emilio, o quien sea, ya no son... Enrique, pero en ese momento no te conviertes en un enemigo del Estado, te conviertes en un enemigo del Presidente de la República. ¿Te pasó a ti? Me pasó a mí, y no estuve en Cancún, porque incluso las estructuras de lo que estaban denunciando no me consideran como que a mí me pasó. Pero yo he sido intimidado, y mi hijo ha sido intimidado igualito que el hijo de Héctor Suárez, igualito. No, ahora, este tema es muy delicado, yo creo que es un tema también global, es decir, se está normalizando, y ese es un tema que nos ocupa como país desde hace buen rato. Pero global, ¿hasta qué punto? No, pero se está normalizando la violencia, la espionaje... Yo me estoy echando el caso Snowden, el espiestas... Pues Wikileaks, ¿no? Todo, y Panamá, ¿no? O sea, porque es relativamente ingenuo lo silencio. Para seguridad no es cierto, es un puro pretexto, es como las revisiones en los aeropuertos. Hombre, desde el ataque de septiembre, del 11 de septiembre, nos someten a los ciudadanos como si fuéramos, tratan como si fuéramos delincuentes, y los delincuentes gobiernan el país. Bueno, el éxito de los ganchos... No solo en México, sino yo diría que en el mundo en general hay una crisis de la representación, es cierto, aunque yo no comparto el discurso espolitizador, porque mira, casi nadie critica que 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares. Ese es tema. Porque la pobreza, la miseria, la desesperanza, la desigualdad, la injusticia social que se vive es en buena medida gracias a esa concentración de riqueza y al sistema económico dominante que vivimos. Si hay niños pidiendo limosna, eso no solo es problema de los políticos corruptos, ¿eh? Si hay adultos mayores que no tienen pensión o jubilación, eso no es solamente un problema del sistema político descompuesto. Este es un sistema... Yo no he escuchado a esos 16 grandes, grandes empresarios que salgan a decir, eh, espérenme con esa reforma laboral, eh, espérenme con este desmantelamiento de los derechos de la gente, eh, espérenme con estas violaciones a derechos humanos. Yo no los he oído que digan para nada, esta boga es mía, porque esta estructura les favorece, particularmente estos 16, y no estoy hablando en contra del sistema privado, estoy hablando contra este sistema económico voraz y rapaz que concentra la riqueza en unas cuantas manos. Y termino el comentario, ocho en el mundo concentran más de la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad. Entonces, no es un problema solo de la estructura política, sino también fundamentalmente la estructura económica, desde mi punto de vista, y por eso mi propuesta es construir un nuevo camino para la humanidad. Es social. Es social, claro, absolutamente. Porque tenemos una... Mira, tú haces una reflexión que yo creo que tenemos que analizar. Hemos llegado a un punto, hablamos de un punto crítico, muy difícil de nuestro país. Los que estamos aquí en esta mesa, yo creo que yo soy de mayor edad. He visto el deterioro de mi país que nos ha llevado una franca de carencia. Ahora, se roban la lana, engañan en elecciones, hacen lo que quieren con el país, lo toman como un botín, pero, aparte de todo, no proponen ideas que le den continuidad, planeación, buena inversión, programas de gobierno que verdaderamente cambien la vida de las personas. Acabo de regresar anoche de California, mi hijo está allá porque aquí no lo dejaron vivir. O sea, lo hostigaron justamente por asuntos de carácter de espionaje. ¿Saben cómo vive la gente en California? Yo entiendo que también hay indigencia, como en todas partes del mundo, pero la gente tiene dinero en la bolsa, tiene un buen vehículo, tiene una buena casa, tiene un buen trabajo, tiene buenas vialidades, tiene buenas comunicaciones, tiene seguridad, tiene planes de gobierno, tiene procesos ecológicos, respeta a la diversidad de género, se vive tranquilamente. Y no había, el fin de semana que estuve ahí, ningún vehículo que lo fueran siguiendo tres coches de guaruras para que se baje un pobre mozalbete estúpido a una tienda y que lo cuide una nube de guaruras. O sea, mis reyes. Mis reyes, de los que aquí pululan, empezando por las propias autoridades de gobierno. Enrique, ¿por qué el tema de hoy es emblemático? Porque es un gobierno cometiendo delitos. Y eso es lo emblemático del caso. No es que no supiéramos que espían. No es que no supiéramos que no grababan. Aquí la diferencia tiene dos características. La primera es que se demuestra eficientemente que tienes un gobierno criminal. O sea, lo que está haciendo es un delito. Y eso es una evidencia que te pone como botón de muestra cómo piensan, cómo actúan, cómo hacen. Es decir, los que tendrían que ser defensores de la ley, los que tendrían que ser los guardas del Estado de Derecho, son los criminales. Y eso es solo una muestra de cómo han venido. Y lo segundo es, no podemos perder de vista que eso es un botón de muestra de la regresión autoritaria que estamos viviendo. O que no se ha ido, ¿no? El fenómeno... Los avances que tuvimos pero que no logramos, y que hay que tener absolutamente claro, eso sí no hay discusión, que ahorita estamos en una absoluta regresión autoritaria, y que esta muestra obliga a que tengamos claridad de que el gobierno de Peña ha mandado múltiples señales. Esta es la última, que no tiene no solo apego a la ley, sino que está dispuesto a violar la ley. El fenómeno del incumplimiento de un actor, el Estado cometiendo delitos, que roba, que engaña. Tiene los casos de los gobernadores, que ahí están los Duartes, ahí están los Yargentos, que era el nuevo PRI, por cierto. Ahí están los criminales, ahí están. Este fenómeno, por eso es tan emblemático, porque nos pone en evidencia el más acabado capítulo de corrupción e impunidad de unos gobernantes que se ríen de nosotros. Y este fenómeno es justamente lo que tenemos que tener claridad, más allá de trayectorias y historias, sí. Pero de cara a esto, ¿cómo nos vamos a plantar para recuperar la transición democrática? Porque se van a empezar a construir los polos, y esta es la expresión de un gobierno que no tiene la más mínima voluntad de respetar derecho alguno. Esa es la enseñanza de hoy. Oiga, mantengo que hacer una pausa, Gerardo, Emilio, Pedro, Ferriz. Estamos aquí platicando con los independientes. Después de la pausa vamos a ir leyendo algunos mensajes de la gente que les están preguntando directamente a ustedes. Y a mí me gustaría entrarle a las soluciones, porque creo que sí. Ya sabemos dónde está. Sabemos qué está pasando. Ya hay unos libros compartidos. Pero también sabemos, por otro lado, que la gente cada vez se aleja más de la política, o de lo que significa política, porque está cansada, porque pareciera, y esto es muy importante creo que desmenuzarlo, que sólo decimos cosas negativas, ¿no? Es decir, es que el gobierno nuestro, que es la realidad, que son realidades que cada quien observa, que deben de ser analizadas. Pero cómo conquistar y seducir al electorado, al otro gran electorado que no se acerca tanto a las urnas y que está cansado de estos mensajes quizás, o de estas situaciones tan enredadas. Después de la pausa le entramos, porque creo que la ciudad también está esperando esa parte, ¿no? Es decir, conquístame, dime por qué tengo que ir a la urna a votar un domingo desde las ocho de la mañana, cuando además va a haber mundial de fútbol, ¿eh? Y cuando acaban de violar el voto en el estado de México y en Coahuila. Vamos a pausa y ahorita regresamos. 0-1-800-901-38888 o en dentimex.mx Ahí está. ¿Y eso qué es? Ah, estudiante. No, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo? Hasta allá de mi correa, eso también. Me recuerda a la época de la W1. Sí, ¿qué eran las dos? Con las dos, o sea, sí, eran las dos. Hacer hijos es hacer patria, patria en colchones, América. Ahí está. Eso es, Toby. Gracias, gracias por la denuncia. A ver, todo eso, Noroña, Noroña. ¿Cuál era tu jingle favorito de la XW1? Así de comercial. Ay, yo ahora sí me acuerdo. A ver, fíjense. Cuando sonaba la... Leche bárbara, bárbara, tan fresca. No, yo me acuerdo mucho. A mí me parece el sello de la W1. Ah, las campanitas. Las campanitas. Ah, las campanitas. Eso, así, así. Inolvidable. Yo me acuerdo del Instituto Patrulla, hermano. No, hombre, la leche bárbara. ¿Sabes quién era un genio? Chocolate Express. Humberto G. Tamayo. Bueno, él hacía los comerciales. Oye, y aquí trabajó Chabelo haciendo... No, bueno, aquí trabajó todo el mundo, cabrón. ¿Sabes qué era Chabelo? Era cámara, era cámara. Y un día llegó don Emilio Azcara, Gavida Orreta, y le dijeron a Chabelo, hazle a don Emilio como le haces de niño. No, no, me está enmoestando. Quise aquí. Y pues habla como niño. Invita a Chabelo bien, Pedro. Entonces, lo oyó, don Emilio dijo, venme a ver mañana, te voy a poner un programa de mí. Así era antes, como así, pum. El Tata era el imitador. El imitador del págaro loco de Pedro. Hacía a don Gato. Hacía a don Gato. Oye, Benito, Benito. Oye, don Gato. Oye, don Gato. Pero los llamo al orden. Vamos a ver. Ya, chica. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Enrique. Yo ya iba con mi hacha a lo de las elecciones. Oye, pero ese es el tema. Yo quiero compartir. A ver si compartimos con Álvarez y con Pedro Ferriz. Porque si compartimos, de veras sería un avance grande. Pues vayan juntos. No, espérate. Eso pasó, espérate. Vamos por partes. Ándale, ya está. Vamos por partes. No, 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 no. Yo creo, de verdad creo que para la izquierda, lo digo así, para la izquierda, las elecciones están cerradas. Yo sostengo que para la... Cerradas. Sí. Sostengo que la regla es si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes. De veras. A ver, a ver, explica eso. Así, así. Si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes. Sostengo que el fraude, no solo la compra del voto, el cartón, todas las formas tradicionales y las trapacerías que vimos de las malas sumas. No, 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 no. Bueno, sostengo que a la hora de la captura, el resultado que te da, ese es el que se decide, se decide quién gane. ¿O sea, qué es el borítico? Ese es el tema. Yo de verdad creo que ese es el tema. Termino, no me voy a alargar. El Estado de México es un ejemplo claro. Aunque en Coahuila se le hicieron al PAN. En Coahuila se le aplicaron al PAN. ¿PAN para la alianza? Sí, decidieron. En Coahuila, no. El PAN iba solo en Coahuila. Decidieron al PAN no dejarlo pasar en Coahuila y decidieron, que era muy importante la elección del Estado de México, mandar un mensaje. Porque eso desalienta. Ahora, si ves lo del Estado de México, la gente dice, ¿para qué voto si se pone el que no gana? ¿Para qué voto si para qué participo? Ellos, con su visión perversa, desalientan la participación de la gente. Y yo lo que sostengo no es abandonar la vía electoral, nada más faltaba. Creo que hay que abrirla. Esa es mi posición política frente al tema de las elecciones. Mira, Enrique, en el caso del Estado de México, ahora hizo unos materiales para justamente demostrar cómo desde el gobierno del Estado de México y el gobierno federal se ha venido dando un método de concesiones con OHL. Bueno, aquí lo platicamos. No, aquí lo platicamos. El ciclo, ¿no? Justamente este mecanismo perverso de utilizar el poder, el dinero, las elecciones y el poder. Y justamente en ese ánimo de cómo se ha ido prostituyendo la acción del gobierno del Estado de México y del gobierno federal. Y el ciclo fue la demostración muy clara de cómo a lo largo de estos años se ha venido generando una serie de complicidades para esto, para comprar voluntades y romper, hacer pedacitos de equidad del voto. Ahora, hay un hecho grave. Y uno se dice, ¿dónde quedó la autoridad electoral? Nosotros fuimos al INE. Fuimos a poner una denuncia al INE. No nos respondieron. Tuvimos que ir a consultar el expediente. Y resulta, por ejemplo, que el INE después de la reforma constitucional del 2014, por ejemplo, cuando cambiamos de federal a nacional, y tenían facultades, después de lo de Monex, para investigar dónde estaban esas cuentas. Les dimos una tarjeta de débito. Les dimos... Y hoy en el expediente sabemos que había 500 tarjetas de esas. Y sabemos que esa cuenta pertenece al gobierno del Estado de México. Y que la PGR les dijo que no eventualmente no podían investigar, no tenían información, y que si hubieran no se las dado porque era constitutivo de delito. Cuando el INE tiene facultades constitucionales para investigar. Mira, es de tal nivel lo que pasó. O sea, el INE se ha dejado corto en los... ¿Cómo se llaman estos...? En todo lo que es esencialmente lo que es la unidad de fiscalización. Y, por ejemplo, fueron obligados a sesionar. Los consejeros no querían sesionar. La reunión... En las elecciones del Estado de México. En las de Coahuila, en las de Nayarit, en las de Veracruz. Porque no están entendiendo que son un instituto nacional. Se quedaron en el Instituto Federal. Y cuál es el tema grave, que entonces el árbitro está en duda. El fenómeno de irnos al 18 con una autoridad que no está viendo fraudes, que no está viendo elecciones de Estado, que está siendo omisa. Ya no hablo de la autoridad del Estado de México o de Coahuila, que fueron absolutamente sumisas, entregadas cartaportafolios. Lo que estamos viendo es un INE omiso. Y eso es un tema gravísimo en términos de lo que está discutiendo. Yo, aclarando lo que dice Emilio, a mí no se me hace que el INE esté en duda. A mí se me hace que tenemos la certeza absoluta de que no opera como una institución ciudadana que debiera ser de entrada objetiva e imparcial. Ahora, vamos a subirnos en un dron, ¿no? Y vamos a ver las cosas desde arriba. Yo veo que hay un proceso de globalización que se está dando a través de las redes en todo el mundo, la comunicación global. Lo que hoy los muchachos ven y... ¿Ves noticieros, mija? ¿Los ves en la tele abierta? Le pregunta Pedro Ferriz a nuestra pasante de 22 años. Sí. ¿Ves un noticiero en la tele abierta? O ya te enteras de las noticias durante todo el día. Todo el día. Háblate acá. Todo el día. Todo el día. O sea, ya cuando llegan a decirte las noticias, tú ya sabes. Eso que está pasando... ¿Cómo tenemos, hija? Kenneth. Kenneth. ¿Qué le contesto yo, eh? Oye, tienes la voz muy ronda con el papá. Oye, Kenneth, ¿qué vocecita te cargas? Llámame Maxi. Mira, eso que está pasando con Kenneth y pasa con millones de seres humanos en el planeta, lo que nos está llevando a saber dónde están algunos pueblos y a dónde van algunos pueblos. ¿Cuáles son los dos países eje de América Latina? Los dos países, para mi gusto, los dos países eje son Brasil y nosotros. ¿Qué está pasando en Brasil? Corrupción. Bueno, va a durar. Va a durar hasta que termine su sesenio. ¿Quién sabe? Podemos obligarlo a renunciar. Ese es uno de los temas. Bueno, está bien. Y sin violencia. Pero lo que creo es que los que estamos en esta mesa todos, tendríamos que empezar a darnos cuenta de que estamos en el punto más bajo. Ya nos pasó lo peor. Punto sin retorno. No, yo quisiera pensar que hay un horizonte claro. No, sin retorno a... O sea, vamos a imaginar así, el éter. México dentro de 300 años. ¿Cómo será? ¿Mejor o peor? No, debe ser mejor, hombre. Pero será mejor. Bueno, si va a ser mejor, yo creo que hay un punto de inflexión. Y como decía Churchill, si no somos nosotros, pues ¿quién? Y si no es ahora, pues ¿cuándo? Ahora. Es el momento. Timbiricha mentía. Pedro García dice, señores, ustedes, me parece, también son parte del juego sucio de los políticos. ¿Les están diciendo el caldo morón? Bueno, pues no. Eso dice Pedro García. Bueno, pues no. Pues es que vivimos en el descreimiento. O sea, nadie cree en nada. No, pero... Yo creo, Pedro, que si hay que ver historias y trayectorias. No, ahí es una descalificación. No solo hay que ver historias y trayectorias. A mí me parece que el asunto es más simple. Yo a la gente no le pido que crea en mí. Yo le pido a la gente que crea en ella. Que crea en su poder. Que quede atrás el discurso de pobrecitos. ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo nos atropean? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué lo permitimos? Porque no puede ser que un puñado de canallas pueda más que 120 millones de mexicanos. O sea, de verdad sí tiene que hacer un proceso de conciencia, de lucha, de participación. Revalorizar la participación. Claro. Eso es clave. Pero también tenemos ciudadanos de segunda. Sí, y es clave también las historias y trayectorias. Porque vamos a tener este fenómeno, así como hubo todo este debate de partidos satélites que le hacían la chamba sucia al PRI. Vamos a ver también este fenómeno. Entonces creo que una buena lógica es... Bueno, el Estado de México ganó por esos partidos. Bueno, por ejemplo. Si ven los números, más o menos, ¿no? Claro, el PRI. El PRI perdió. El verde es la expresión más corrupta del PRI, por ejemplo. Bueno, acaba de... Y así, oponerse a que no hay dinero, ¿no? Pa, muestra un botón. Entonces me parece clarísimamente que vamos a tener un dilema de sí ver en las trayectorias que ya se ha construido. Pero también creo yo que el fenómeno no toca esperar un mesillazo, esperar un proceso mágico, esperar algunos que nos salven. Yo, en... O sea, no hay brindas mágicas. No hay brindas mágicas. En apretadas síntesis sí creo que si la gente no se hace cargo de su país, no llegará nadie más a hacerlo. Oye, decía Gerardo, me llamó mucho la atención este texto de abrir... A ver, 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 yo ahí estoy convencido que debemos obligar a Peña a renunciar, hombre. Si se queda... A ver, lo de hoy, lo decíamos fuera del aire. Sale Osorio Chong a decir, no, el software, que es el programa de espionaje, lo compró Calderón, quien nos supó la presidencia, digo yo y sostengo... ¿Pero cuáles son los instrumentos para que se fuera? ¿El Congreso? No, no, no. No, no, yo creo que deben... Nosotros estamos convocando a parar todo el 1 de septiembre, otra vez, que la gente no va a trabajar, no va a la escuela, no va a ir de compras, eso requiere un proceso de discusión, de conciencia. Que es el día del informe, es una forma no violenta, lo hizo Guatemala, paró dos días y tiró a su presidente. Yo creo que es una forma, le llamamos uso de desobediencia civil, de forma de lucha no violenta, que si no, por lo menos intentar hacerlo renunciar, y si no logras que renuncie por lo menos a rinconarlo, para garantizar que respete la voluntad popular el día de la elección. Mencionas Guatemala, en Guatemala tenían todo un andamiaje que se fue construyendo de rendición de cuentas. Y tenían mucho que ver con la violencia de las Naciones Unidas o la asesina de la corrupción. Guatemala, Honduras, Perú, China, Brasil, Argentina, Venezuela. Hay una discusión continental, justamente en términos de rebeldía a la corrupción. Pero México sigue siendo como la monarquía de la democracia, ¿no? Vamos, la Casa Blanca y otros servicios conexos están los raros, ¿verdad? Sigue siendo la dictadura perfecta. No hay un mecanismo de revocación del mandato, pero cuando la gente se revela, y se puede revelar de manera no violenta, se abre. O sea, yo creo que tienes que recuperar. ¿Tú crees que serviría ya al quinto? Claro que sirve, nunca, pero claro que siempre. O mejor que sirve y que se ha juzgado por algún momento. A ver, le faltaban dos semanas para irse al presidente de Guatemala, le faltaban dos semanas y lo corrieron. No dijeron, ya que se va, ya lo que se robó, ya al fin que va termina, no, 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 lo corrieron. Pero le roban un comediante las Naciones Unidas. Pero no me importa, hombre, esa es otra historia. Esa es otra historia. Si nosotros lográramos la renuncia de Peña, si por lo menos lo intentáramos, plantearemos primero, a ver, es que pareciera como si el presidente fuera alguien sobrenatural. Es que se ha intentado, Gerardo. Se ha intentado. Pero yo creo que sí, pero no ha habido la suficiente articulación y unidad y fuerza y convencimiento, porque de repente hay, mira, la rebelión de enero, miren, la rebelión de enero fue muy fuerte, la gente contra el gasolinazo, una rebelión muy fuerte, de una indignación muy grande. Y ahí no se anduvo con cosas que pararnos, no, no, salieron bravísimas la gente. Y está ahí, aquí coincidimos en esta mesa que la indignación está, que el hartazgo está, pero no encontramos un camino común. Yo creo que deberíamos construir un camino común, porque estoy de acuerdo que hay que abrir un camino de tránsito hacia un país mejor. Y me parece que deberíamos esforzarnos en tratar de encontrar ese camino común. ¿Como un solo movimiento? No solo un solo movimiento, sino la garantía de todos. Yo, por ejemplo, digo, si logras la renuncia a Peña, convocas un congreso constituyente que es una representación del pueblo y además llevas a consulta lo que ahí salga para dar garantías a todo mundo que es un proceso democrático de participación, de discusión, de construcción de consensos. Pero antes de eso, debemos ponernos de acuerdo en un camino común de rebelión no violenta, porque el país se nos está yendo las manos. A ver, pensar que en el 18, termino, perdón, pensar que en el 18 Peña se va a quitar la banda y no la va a dar. O sea, te la va a dar a ti. Espérame, permíteme a ti, a mí. O sea, pues no, ni a Andrés Manuel, ni a lo mejor a alguien de la derecha, a lo mejor, pero a lo mejor ni esos. O sea, esa es la realidad de que no tienen voluntad de respetar la discusión. No, no, ahí no hay. Y tenemos entonces... Ese es el aprendizaje del Estado de México. Ese es el aprendizaje del Estado de México. El aprendizaje del Estado de México es que no están dispuestos a jugar con las reglas de la democracia. El aprendizaje del Estado de México fue que fueron con todo y de Coahuila, literalmente. Pero, ¿saben qué creo? Y termino la idea. O sea, lo que me parece como conclusión del Estado de México es un gobierno que viola la ley, que no está dispuesto a sujetarse las reglas, una autoridad electoral omisa. Y bajo esas condiciones, por supuesto que entonces sí toca plantearse una agenda de dónde están los polos de transición democrática contra aquellos polos que están para perpetuar esta condición de iniquidad, de desigualdad, de violencia. El país está cruzado por un fenómeno de violencia y de injusticia atroz. Porque además, si lo reconocemos y decimos... Es así. No, que la regla no... Entonces, me parece... Entonces, ¿a qué va? Sí, toca. Esta alineación también incluye a la gente de los partidos. Porque no podemos no plantearnos un horizonte donde recuperemos el horizonte democrático como término de relación, como pacto social. O sea, el planteamiento de lo que hoy estamos viviendo en México es un contexto necesario para que reafirmemos un pacto a la construcción de la democracia. Y enfrente los que no quieren eso. Y claramente el gobierno ha mandado, hoy mandó nuevos mensajes con los secretos públicos en New York Times. Lo supimos hoy, lo hicieron antes. Pero el fenómeno tiene que ver, esencialmente, cómo recuperamos un proceso que nos dé certeza, que no es de Estado democrático de derecho. Y ahí es entonces que sí creo que hay agendas básicas. Por ejemplo, no podemos seguir un país de pobreza que produzca el 60% en condiciones de pobreza. Y sí creo que tenemos que trabajar una economía para el bienestar. Tenemos que repensar nuestros modelos de seguridad. Hemos sido el país que más dinero ha invertido en seguridad en los últimos 10 años en América Latina y tenemos los peores niveles de violencia. Tenemos que repensar nuestros modelos de seguridad ciudadana. No podemos seguir documentando la corrupción y la impunidad mientras no haya castigos. Ya vimos ocho países donde sí hay sanciones. Y el fenómeno de cambiar las reglas no puede, suponiendo, cosa muy difícil de aceptar, que los votos de Del Mazo sean buenos, votaron por él 17 de cada 100. O sea, estamos teniendo una crisis de representación legalizada. O sea, no puede ser que tengas gobiernos. ¿Cómo gobiernos? ¿Cómo gobiernas? Así tenemos que cambiar las reglas. Llámale a segunda vuelta, gobierno parlamentario, mecanismos de alianzas. Es decir, lo que está pasando en todo el mundo. Lo que está pasando en todo el mundo. Yo, por ejemplo, todas estas cuestiones no comparto, pero sí que debe haber reglas, se deben respetar. Yo creo desde que a mí se me ocurrió al principio, como decías, la idea de yo quiero ser presidente, mamá. Yo ya sabía que iba a pasar todo eso. Yo creo que lo sabíamos todos. O sea, todos estamos aquí hablando de las condiciones adversas que hay en este país y eso lo sabemos. Está descontado. Sabemos que el INE no nos representa, ni nos quiere representar. Es más, nos ignora. Sabemos que el mundo político no nos da ninguna oportunidad. El otro día el señor Vicente Fox Quesada decía que los independientes no teníamos ninguna oportunidad. Y yo lo vi cuando era candidato. Yo tampoco se la veía. Y ganó y llegó a ser presidente de la República. Estamos viviendo las primeras veces de otras cosas que están sucediendo y que nosotros somos, aquí en esta mesa y algunos otros que seguramente se van a sumar al proceso, los primeros que estamos intentando una locura. Hoy nos dicen que es una locura. Y el día de mañana cuando alguien de nosotros concrete un camino que espero que seamos todos juntos, lo que estamos haciendo es un gran movimiento nacional en donde yo sí le veo una salida a todo esto. Nos van a hacer un fraude. Ya sabíamos que nos iba a hacer un fraude. ¿Cómo ganó el bronco el gobierno de Nuevo León? Simplemente lo ganó por apabullante elección en donde el fraude no se pudo ejecutar porque era demasiada la voz que apoyaba a una alternativa independiente. Hoy, desafortunadamente, los tres que estamos sentados aquí en la mesa, estamos hablando de una figura que hasta el propio bronco desgastó. Ahora hablan de independientes. ¿Qué es eso? Se olvidaban. Es que no jaló en las intermedias, más que poquito, no jaló en las últimas elecciones, no jaló. Le tenemos que dar esta postura, no porque nosotros la tengamos. No se trata de que un candidato independiente gane o pierda. Se trata de si el país está preparado para que haya algo diferente a lo que nos ha dado mierda en los últimos cien años. Hablas de oferta, lo que decía... Yo creo que es más complejo, porque no es un asunto... A ver, puede ser un candidato a un partido, ¿eh? No, yo sostengo que no se respeta el voto. No se respeta, punto. Ese es un primer problema. El órgano electoral es una suma, es una suma de parcialidades. El órgano electoral es una suma de parcialidades. Los que están ahí representan partes, porque los partidos ahí los pusieron para que velen por sus intereses. Y está mayoritariamente en manos del PRI ese órgano electoral. Bugalde, que es terrible. Ahí está su libro, así lo viví. Pues sí lo extrañas comparado con lo que está haciendo Lorenzo Córdoba. Bueno, es terrible, es trágico, es trágico, pero no es un tema de personalidades. Es un tema de qué... Exacto, que están envilecidas, que vivimos tiempos canallas. Por eso yo insisto que debemos construir un camino para abrir esa vía que yo sostengo está cerrada. Pedro dice, si la votación es muy amplia, yo creo que no. Yo creo que no es un problema de amplitud de votación, sino que hay una predeterminación de no respetar la voluntad popular de la gente. Pase lo que pase. Yo sostengo que ese es el problema. Sostengo que... O sea, a ver, hice yo una crítica abierta al observador. Dije, a ver, si realmente piensas que el problema es de amplitud de votación es la más más amplia de las alianzas, para que entonces no quede duda del triunfo. Pues no, porque no es así. No es así. Y además no es un tema de pragmatismo. Mira, hay temas casi todo lo que hemos planteado aquí, pensando los tres diferente, porque pensamos diferente. No hemos en este momento puesto... Eso es a lo que quiero ir. Voy terminando. Eso es a lo que yo quiero ir. Que esto pasa sobre mesas de miles de... Exacto. Pero no solo eso. Yo creo que, presupongo, que aquí hemos hecho un esfuerzo por plantear nuestras coincidencias y no nuestras diferencias, nuestras preocupaciones comunes, porque estamos agraviados igual que cualquiera. Es que, mira, así toca, así toca. Yo me parece que lo fundamental es en el pensarse, más allá, y acepto la pregunta que nos decía la persona que habló. Nosotros ya sabemos qué vamos a hacer en el 18. Quien nos escucha, ¿ya sabe qué va a hacer en el 18? Generalmente la gente no lo tiene claro. O porque no se siente representado, o porque lo que se acaba de ver. Tenemos que superar el síndrome que rige la política de este país, que es la de cuatas y cuates. Tenemos que generar una condición para que tengamos manera de construir un horizonte democrático y que no estés aterrado porque te van a cobrar el derecho de piso, que no pasen cosas como las de Valeria, que un señor subió a su hija para protegerla y la entregó a su asesino. Y el gobierno del Estado de México salió a justificarlo. Ese tipo de cosas no pueden ser el horizonte de este país. Eso no además lo que le preocupa a la gente en la calle. Eso es lo que le preocupa a la gente. Te vas a subir al pesero y te van a robar la quincena. Y por eso me parece indispensable que pongamos en el centro lo que está viendo y viviendo la gente. Porque hay una distancia notable entre lo que se discute en nuestra Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado, en las brujas, y lo que pasa con la gente que va en un señor de bicicleta para que no se moque su hija. Sí, sí, porque la gente sí está pensando en un cambio, pero no encuentra el camino. Porque no, o sea, es cierto, es obvio, es de perogrullo. Claro que a la gente le importa que no la salten, que le alcance el salario, que están licitados los derechos laborales. Pero es todo un llamado para que se toman. Y todo lo que las decisiones que se toman. Ya nada más para que se nos acaba el tiempo. Repitemos la mesa y hagamos un ejercicio periódico para ir revisando de aquí a un año que falta para el periodo electoral. El 18 se consigue hoy, ¿eh? Por eso, en este año que falta para la elección, pues pongamos un granillo. Te dejo una reflexión, te dejo una reflexión. En mi caso llevo 19 meses oyendo un catálogo de lo imposible. Este país, todo el mundo, en todas partes me dicen, esto no se puede, no se puede, no se puede. Y si estamos aquí sentados, los tres, es porque vemos que hay un reducto posible. Porque si no lo hubiera, y si no lo formáramos, y si no lo trabajáramos, entonces, pues nos iríamos a hacer otra cosa. Es como una gran alianza ciudadana, digamos. No estamos siendo aquí para llegar al vacío. De compromiso, de discutir el país, de... No solo decir, a ver, ¿quién va a ganar? No es un partido de fútbol, es decir, ¿por quién vas? ¿Por la América o por la China? No, 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 no. Es un tema de profundidad. Hay que cambiar el país. Reflexión. Fase allá, dio enseñanza. Hay que cambiar el país. Por él, dio enseñanza. Gracias, gracias, Enrique. Gerardo Fernández, gracias. Pedro Ferrer, gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes que nos escuchan. Ahorita nos quedamos un ratito más en las redes para cerrar aquí en lo digital.